de los casos registrados de dengue y chikungunya registrados en el estado en esta temporada de lluvias. En la mayoría de los casos, el dengue que se ha registrado es hemorrágico, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar medidas de prevención. Tenemos hasta este momento 216 casos confirmados, de los cuales el 76% son de Santiago Espíritu. Es nuestro municipio de mayor riesgo en este momento, junto con Tepic, Bahía de Banderas, Jalisco. ¡Gracias!